¿Qué opinas del partido? Bueno, primero feliz, contento porque logramos un triunfo importantísimo, salimos del decenso directo, dependemos nosotros, nos quedan dos finales más para una vez por todas poder salir de todo y bueno, feliz porque hace mucho que no teníamos un vestuario con tanta alegría. Tuvieron muchas oportunidades de gol, pensás que podrían haber ampliado un poco más la diferencia también? Puede ser, puede ser, pero bueno, me parece que vamos a terminar sufriendo todo el campeonato, terminamos 2 a 1 sufriendo y bueno, las últimas jugadas pudimos liquidarlo para estar un poquito más tranquilos. Dos golazos metiste Nico, ¿te acordás un poquito más o menos cómo fueron? Sí, el primero, en mitad de cancha mete Fabián una muy buena bocha, la medialuna al área, el arquero queda en mitad de camino y de cabeza se le pegó por arriba y el segundo gol, un rechazo de Guille Puñé, en el cual se la apuntea al defensor y cuando me sale al arquero, bueno, se la pongo por arriba para ver si yo voy a poner el triunfo. De la gente Nico, ¿qué opinas que vino, se acercó, alentó? Ah, siempre lo dije, la gente es impresionante el apoyo que nos da, creo que hoy se lleva una alegría muy grande, tanto ellos como nosotros y seguramente el próximo partido con Juventud va a llenar la cancha como siempre lo ha hecho y nosotros trataremos de darle otra alegría más. Gracias Nico. Gracias.